Acuario, fíjate que te dicen que hay un viaje repentino a tierras lejanas para que puedas sanar o finiquitar un asunto pendiente, un asunto legal. Es como una separación de bienes, de socios, es un negocio que tienes que soltar, dejar fluir las cosas porque no puedes estar peleando tú solo. Para una pelea se necesitan dos, así que no te estés enganchando, suéltate, suéltate y no te enganches a estas relaciones tóxicas porque estas relaciones no te favorecen. Esta relación que tienes que soltar es algo que ya no corresponde porque te estás afectando la salud y estás somatizando situaciones inadecuadas, sobre todo con el insomnio, no estás durmiendo bien. Con la pareja sale como abrazo, terapia de abrazo, terapia de amapuches y besitos para este día, así que sé feliz y disfruta con ese ser amado. Vamos a conectarnos con este toque de luz y con esta carta maravillosa. La carta que te corresponde es la comunicación. La comunicación debe ser efectiva y asertiva, es decir, las palabras adecuadas. También aquí aplica la ley del Ho'oponopono. Lo siento, perdón, te amo, te quiero. Esas palabras abren puertas, abren mentes y corazones. La comunicación te va a ayudar a establecer puentes de luz con esas personas que te rodean. Bien importante que te dejes fluir, colabora con esta energía del Dios Padre, del Dios Todopoderoso que habita dentro de cada uno de nosotros.